La arqueología está viviendo una revolución impulsada por la inteligencia artificial, que está transformando la manera en cómo analizamos y preservamos el patrimonio histórico. Esta tecnología no solo incrementa la precisión de los estudios, sino que lo hace de manera más eficiente, revelando secretos ocultos sobre las culturas que nos precedieron. Por ejemplo, la inteligencia artificial está transformando la arqueología al permitir un análisis más preciso y no invasivo de los artefactos. La clasificación de cerámica, antes basada en inspecciones visuales o pruebas invasivas, ahora se realiza con microscopía y aprendizaje profundo, mejorando la identificación del origen de las piezas. En el análisis de pinturas y murales, la inteligencia artificial identifica detalles ocultos, como textos o pigmentos invisibles, mediante técnicas de imagen espectral y aprendizaje automático. Además, la tecnología de mapeo 3D y análisis de datos espaciales con inteligencia artificial ayudan a descubrir estructuras sin excavaciones, mejorando la precisión en la adaptación de sitios arqueológicos. Como podemos ver, la inteligencia artificial está llevando a la arqueología a un nuevo nivel, perfeccionando los métodos de análisis, conservación y restauración, y haciéndolos más precisos, rápidos y no invasivos. Estos avances nos permiten obtener una comprensión más profunda del pasado, sin comprometer la integridad de nuestros valiosos restos arqueológicos. La arqueología está ingresando a una nueva era, impulsada por la inteligencia artificial, y apenas estamos comenzando a explorar todo lo que aún podemos descubrir. Bienvenidos a World Cup Science. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de la arqueología y la inteligencia artificial. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de World Cup Science. Como siempre, la introducción nos brinda el contexto perfecto para el programa de hoy. La inteligencia artificial está llevando a la arqueología a un nivel completamente nuevo. En este programa presentaremos algunos trabajos científicos, en donde mostraremos cómo esta tecnología está ayudando a los arqueólogos a mejorar el análisis, la interpretación, pero fundamentalmente a proteger el patrimonio histórico-cultural de la humanidad. No se pierdan este programa. Empecemos con todo. Con respecto a la primera investigación, esta fue liderada por Qian Wang y equipo de la Universidad de la Cerámica, Xin de Sen, en China. ¿Alguna vez se han preguntado cómo hacen los expertos para saber la procedencia de la cerámica antigua? Bien, en este contexto, este equipo de investigadores desarrolló una solución que fusiona imágenes microscópicas con Machine Learning o aprendizaje automático para saber la procedencia de la cerámica arqueológica. Vamos a ver de qué se trata. Tradicionalmente, la clasificación de cerámica arqueológica se basaba en inspección visual o en métodos químicos complejos que pueden dañar las piezas, ser costosos y poco consistentes, lo que afecta a la precisión de la clasificación. Este estudio utiliza imágenes microscópicas no destructivas con un microscopio tridimensional de ultra profundidad de campo que permite observar detalles como burbujas, grietas y cristales en las cerámicas sin dañarlas, proporcionando información sobre su proceso de fabricación y fundamentalmente su origen. Las imágenes se procesan con técnicas de corrección gama y ecualización para mejorar el contraste, eliminar ruido y resaltar detalles como burbujas y cristales en el esmalte cerámico. Este preprocesamiento mejora la calidad de las imágenes, facilitando la extracción de características. Las imágenes procesadas se introducen en un sistema de aprendizaje profundo con tres modelos de redes neuronales convolucionales que extraen características clave como burbuja, cristales y grietas. Los resultados de estos modelos se combinan mediante un algoritmo de votación para generar una predicción más precisa. El modelo basado en aprendizaje profundo alcanzó una precisión cercana al 96% en pruebas con validación cruzada de 5 pasos, manteniendo una alta consistencia en métricas como precisión, recuperación, puntuación F1 y exactitud. En conclusión, el uso de imágenes microscópicas y aprendizaje profundo está transformando la arqueología, mejorando la clasificación de cerámica antigua y abriendo nuevas posibilidades para la investigación en biología, medicina y ciencia de los materiales. Con respecto a la segunda investigación de hoy, esta fue liderada por la doctora Sotiria Kogu y equipo de la Universidad de Nottingham Trent en Reino Unido. En este proyecto se fusionan imágenes espectrales de alta resolución con Machine Learning para analizar las pinturas murales de la cueva de Mogao en China. Este sitio arqueológico, que es muy importante, tuvo que ver con la famosa ruta de la seda. Vamos a verlos juntos. Las cuevas de Mogao en China contienen una de las colecciones más importantes de arte budista, con 492 templos decorados con pinturas murales que abarcan más de mil años de historia. La cueva 465 destaca por su estilo único de arte y su datación sigue siendo incierta debido a la complejidad de sus representaciones y su influencia multifacética. La investigación utilizó un sistema llamado PRINSM, desarrollado para realizar un análisis espectroscópico avanzado de pinturas sin intervención invasiva. Este sistema captura imágenes de alta resolución en 10 bandas espectrales, abarcando el rango visible y el cercano infrarrojo. Este sistema permite identificar materiales y detectar escritos o dibujos ocultos en las pinturas, revelando detalles que no serían visibles de otro modo. En este trabajo se utilizó el algoritmo de aprendizaje automático llamado SOM para agrupar espectros similares y reducir la dimensionalidad, facilitando la identificación de materiales en áreas inaccesibles. Este enfoque se complementó con técnicas no invasivas como la espectroscopía Raman, fluorescencia de rayos X, espectroscopía de reflectancia óptica de fibra, para identificar pigmentos y compuestos químicos sin dañar las obras. Además, se aplicaron técnicas como el análisis de componentes principales y el análisis de componentes independientes, revelando detalles ocultos, como por ejemplo un texto sáncrito en la cueva número 465, no detectado por métodos tradicionales. En conclusión, este avance demuestra cómo las técnicas científicas avanzadas revelan detalles ocultos sobre la materialidad y el contexto histórico de las pinturas. Este sistema permite realizar dataciones más precisas, lo que mejora nuestra comprensión de las influencias culturales a lo largo de la ruta de la seda. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación. Y con respecto a la tercera, les comento que fue liderada por el Dr. Christopher Carleton y equipo del Instituto Max Planck de Geoantropología en Alemania. En este proyecto de investigación se demuestra cómo la regresión bayesiana y el Machine Learning están haciendo una revolución en la arqueología, específicamente en la estimación de la edad de los templos en Angkor, en Camboya. ¡Qué interesante! Vamos a verlos juntos. El LiDAR, una tecnología que utiliza pulsos láser para crear mapas 3D detallados, ha permitido a los arqueólogos descubrir características a gran escala, como es el caso de Angkor, el complejo urbano preindustrial más grande del mundo. Sin embargo, uno de los mayores retos es añadir una dimensión temporal, ya que las excavaciones tradicionales son limitadas por tiempo y recursos, lo que requiere soluciones más rápidas y precisas. Las excavaciones arqueológicas, aunque tradicionales para obtener fechas de fundación, son lentas y destructivas. Por ello, se hace cada vez más necesario utilizar técnicas estadísticas y de inteligencia artificial para agregar rápidamente información, fundamentalmente temporal, a los grandes volúmenes de datos obtenidos con LiDAR. Este estudio compara la regresión bayesiana y el aprendizaje automático para estimar las fechas de fundación en los templos. La regresión bayesiana permite estimar fechas y cuantificar la incertidumbre, lo cual es útil en datos incompletos como los de los templos de Angkor. El modelo híbrido basado en aprendizaje automático también predice fechas, pero no maneja la incertidumbre con la misma claridad. Ambos modelos tuvieron precisión similar, pero la regresión bayesiana destaca por su fiabilidad y manejo claro de la incertidumbre. En conclusión, el futuro de la arqueología y el estudio de civilizaciones antiguas como la de Angkor dependerá cada vez más de tecnologías como el LiDAR y la inteligencia artificial. Su avance y el análisis de datos mejorarán nuestra capacidad para explorar el pasado sin necesidad de excavar, abriendo nuevas formas de estudiar el urbanismo y la interacción humana con el entorno a lo largo de la historia. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Janis Azahel y equipo de DeepMind, una empresa de inteligencia artificial con base en Reino Unido y en conjunto con otros investigadores de universidades de Grecia, Italia y Estados Unidos. La epigrafía es fundamental para reconstruir nuestra historia, pero el estudio de las inscripciones antiguas presentan desafíos como restaurarlas, atribuirlas y atarlas, y normalmente son tareas que son realizadas por humanos expertos e historiadores. En este contexto, este equipo de investigadores desarrolló un marco de inteligencia artificial que permite inscripciones griegas antiguas, su datación, su atribución geográfica y fundamentalmente su restauración. Vamos a verlo. La restauración de inscripciones dañadas es un proceso complejo que depende de la experiencia de un epigrafista, utilizando métodos tradicionales como la comparación manual de textos, el análisis de letras y dialectos. Sin embargo, estos métodos son lentos, subjetivos y propensos a errores, especialmente cuando faltan elementos claros de datación. Itaca es un modelo basado en redes neuronales profundas, diseñado para restaurar textos, atribuir inscripciones geográficamente y datarlas cronológicamente. Este sistema fue entrenado con un extenso conjunto de datos de inscripciones griegas, que abarca más de 178.000 inscripciones, que van desde el siglo VII a.C. hasta el siglo V d.C., y está etiquetado con información geográfica y temporal. La arquitectura de Itaca se basa en un modelo Transformer, que procesa las relaciones entre caracteres y palabras en inscripciones dañadas. Realiza tres tareas claves. Restauración de caracteres, atribución geográfica a 84 regiones, y predicción temporal para mejorar la datación. En pruebas experimentales, Itaca superó los métodos tradicionales. Por ejemplo, en restauración textual alcanzó una tasa de error del 26.3%. En atribución geográfica, obtuvo una precisión del 71%. En atribución cronológica, predijo un rango de fechas con una diferencia promedio de 29.3 años. En conclusión, este sistema pionero en ofrecer un modelo de redes neuronales profundas para restaurar y atribuir inscripciones, mejora la precisión y rapidez, revolucionando la epigrafía digital y el estudio de la historia antigua. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que fue liderada por el Dr. Meng Wu y equipo de la Universidad de Arquitectura y Tecnología de Xi'an en China. En este proyecto se presenta una solución innovadora que ayuda a preservar el patrimonio cultural de la humanidad basado en inteligencia artificial y que permite la detección de grietas en murales de las tumbas de la dinastía Tang en China. Esta solución basada en redes neuronales profundas permite la segmentación de grietas en estos murales antiguos. Vamos a verlo. Los murales de tumbas de la dinastía Tang, un valioso legado cultural, enfrentan desafíos de conservación debido al deterioro por el tiempo. La restauración tradicional es lenta y propensa a errores. Aunque la detección no destructiva con procesamiento de imágenes ha avanzado, los métodos convencionales tienen limitaciones, especialmente para identificar grietas en fondos complejos. Esto plantea un desafío técnico, ya que las técnicas como operaciones morfológicas o crecimiento de regiones no son suficientemente eficaces. DATNET es un modelo de redes neuronales profundas diseñado para mejorar la segmentación de grietas en murales de tumbas. Utiliza Comnex como backbone para optimizar la extracción de características de alta resolución y reducir el riesgo de sobreajuste en datasets pequeños. La innovación principal es el módulo de atención dual, que incluye la Neighborhood Attention, que se centra en detalles locales, y la Viaxial Attention, que captura diferencias globales en los ejes horizontal y vertical. DATNET, entrenado con el dataset TT Mural de murales de la dinastía Tang, mejora la precisión en la segmentación de grietas en fondos complejos. En este estudio se demostró que DATNET supera los modelos como UNET y DeepLab V3+, en precisión con un MIU de casi el 79% y un índice de JAKAR de 61%, demostrando una segmentación más precisa. Además, destaca por su precisión computacional procesando 27.97 imágenes por segundo, lo que lo hace ideal para aplicaciones en tiempo real, en cuanto a conservación y restauración de murales. En conclusión, DATNET revoluciona la preservación cultural al segmentar grietas en murales con precisión y eficiencia, demostrando el potencial de la inteligencia artificial en la conservación digital. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado, y si fue así, les pedimos por favor su like, así como también que se suscriban, le den click a la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS, y que también se suben al canal de WhatsApp, en donde estamos todos juntos y nos enteramos de las últimas novedades del canal. Con respecto al próximo programa, les comento que nos sumergiremos en el maravilloso mundo de la impresión 3D, una tecnología que viene transformando la forma en cómo creamos cosas, desde prototipos hasta productos finales. Como siempre, en este programa presentaremos algunos trabajos científicos que evidenciarán de manera empírica cómo viene evolucionando esta tecnología, siempre con una mirada de la ciencia. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chau.